Para todas las mujeres hermosas, trabajadoras, esto es Veloz y la Sierra. Veloz y la Sierra 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con la banda amigos de Don Tino Cortés. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amigo. Emilio Jiménez Olivera. Dice. Buenas noches. Amigo. El pupurrí de la paloma. Con atrapado. Aquí. Escuchándote. Llegando de la chamba. Amigo. Saludos. Y ahora sí. Vámonos a zapatear. Se llama cerveza en taza. Esta es la banda. Banda Nuevo Amanecer. Ahí para Chile Golivera. Ya se fue Chile Golivera. Creo. Luego dice que no la complacemos. No hace que yo sí la puse. Mi amigo. Alexandre Onofre. Vivali. ¿Dónde están? Se volvió a conectar. Vivali. そ lo haces. Estoy continuado. No hace que yo sí la puse. Se volvió a conectar. Ahora se la tapanita. Por favor. Perintona. Vamos a ver. Compartir internet. Andele, andele pues Que siga el ritmo y sabor de la banda Nuevo Amanecer Que nadie se quede sentado ¡Ándale! Ay, 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 mi gente Y pensar que hace un año andábamos bailando ya A punto de ir a bailar chilenas Allá arriba, allá enfrente del municipio Ay, ay, ay Ese día, este, bailé Hasta el cansancio, eh Creo que llegué descalzo a la casa ya porque Me lastimaban mis botas Ajá, vaya Lulú Cortés dice Buenas noches, me complace con la de Veloz de la Sierra Duele el amor Sí, Lecolibera dice Aquí estoy Ya me vi con mi cerveza, dice Contentos, pues Si, Lecolibera dice Como hace el tema de Veloz de la Sierra Lecolibera dice ¿Y por qué? No, como hace la Mirage Y la de la verdad No, como hace la Mirage Y la de la Sierra No, como hace la mirage En la mañana No, como hace la mirage Y saludos a todos nuestros paisanos Donde quiera que se encuentren Y que sigan las costumbres y tradiciones De nuestro pueblo ¡Puro Fuisla! ¡Sí, señor! 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 Y así lo baila Diestenia,lega ycarlet Gracias por ver el video. 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 Y vámonos con la banda amigos. Se llama Bonito Huatulco. Ahí para mi amigo Gabriel Gabo Arillanes. Allá en el sur de la Ciudad de México. Allá en el sur de la Ciudad de México. Ay, 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 nunca te podré olvidar, por tus mujeres hermosas yo tendré que rezar. Ay, 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 nunca te podré olvidar, por tus mujeres hermosas yo tendré que rezar. Ay, 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 ay. Y un saludo me manda amigos para todas las cosas guapateñas. Y un saludo me manda amigos para todas las cosas guapateñas. Y un saludo me manda amigos para todas las cosas guapateñas. Ay, 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 ay Y vámonos al ritmo de cumbia Rápidamente porque se nos va el tiempo de volada Salud a la tía Crispina Dice Guti Pacheco Alex García dice todo virtual Con la de mujer de rancho con Veloz Ya la pusimos Chinto Pérez Saludos para Gaby Cruz De parte del padre Chinto Pérez Y ya no hace Y ya no hace Y el sabor Cumbia Ahí para que lo baile toda la gente de Cuixla Y la gente de San Miguel Coatlán La gente de Cidla presente En Radio Puro Cuixla En diferentes lugares Allá en Pachuca Hidalgo En la Ciudad de México en el Estado En la zona capital del país Allá en el norte Allá en los United States En Monterrey, Nuevo León Zona Metropolitana de Nuevo León La gente de Guadalajara Tijuana, Baja California Allá en Puerto Escondido Por supuesto Nuestro querido Quixla La Mera Mata Cuando el baile se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes Coloraditos de gana Y la gente no baile ni nada Con su carita relojando Y luego ya que está bailando Todo se empieza a nadinar Ahí viene la coloreteada Bailando un solecito Ahí viene la coloreteada No se traviesen, por favor Ahí viene la coloreteada Bailando un solecito Ahí viene la coloreteada No se traviesen, por favor No se traviesen, por favor Ahí viene la coloreteada Bailando un solecito Ahí viene la coloreteada No se traviesen, por favor Ahí viene la coloreteada Bailando un solecito Ahí viene la coloreteada No se traviesen, por favor Ay, ay, ay Ya de los últimos temas Porque ya nos vamos El veloz de la sierra Amor por internet Amor por internet Pasa la mala conmario Pasa la mala conmario No se traviesen, por favor Me confiesa mucho Que me adoran Y que mi papá Dejame irte a ver Y que encima Que por internet Dejame irte a ver Mis manos Y que mi papá Dejame irte a ver Y mi papá No saqué Quisimoso Dejame irte a ver Jesús Frank Con agua Dejame irte a ver Quisimoso Que por internet ¡Suscríbete al canal! 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 Y de las primeras grabaciones de Veloz de la Sierra Duele el amor Soy su amigo y servidor de siempre Robis Arellanes, esto se llamó Radio Puro Quicks Una transmisión más el día de hoy Música tras música sin interrupciones Y con los saluditos Así que vayan, vayan compartiendo la transmisión en su muro En su página mi gente En su perfil Para que llegue a más paisanos Y se unan al cotorreo Música Ya nos vamos, ya nos vamos Música Se mueven todos Este es el baile del tucanazo Música Se mueven todos Este es el baile del tucanazo Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Y levanten los brazos Música Y bailemos con el lazo Y son la fuerza de Tierra Mixteca Música Se mueven todos Ay, ay, ay Es buena la cervecita Para el que está desvelado Para el que está desvelado Es buena la cervecita Yo prefiero teclita Que es lo mejor para el chao Que es lo mejor para el chao Y hasta los besos de tinta Que reque Que reque Que reque Que reque Y aquí yo Súper Música 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 Bailemos con el truza azul Dicen Música El mezquillo y el agua ardiente Parece mejor licor Parece mejor licor Yo digo que el mezcal Yo digo que el agua ardiente Porque es emborrachador Emborracha el presidente También al gobernador Que reque Que reque Que reque Que reque Que reque Que reque Música 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 Cuídense bro y raza Cuídense mi gente Diosito me los bendiga y me los proteja siempre Me quiera que vayan Bailemos con el truza azul dice Cuídate mucho Dios te protege Bendiciones dice Carmelita Arellanes Gracias Gracias y buenas Gracias y buenas noches dice Cris Caché Luis Gaby dice buenas noches Que Dios te bendiga con toda tu familia A ver si me bendice Con unos tacos el día de hoy Me antojaron unos taquitos Másame unos zonas campechanas Amigo Chucho Olivera Papi no lápido es el cordón del churumbe Yo vendo los ojos de él, que no los quiero comprar Los tengo por traiciones, porque me han pagado mal Yo vendo los ojos de él, que no los quiero comprar Los tengo por traiciones, porque me han pagado mal Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor ¡Gracias! Dice gracias por los saludos Dice Nena Vásquez Ya nos vamos mi gente, gracias Ya es Navidad, ya casi es Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ay, ay, ay! ¡Y yo no olvido el año! ¡Y yo no olvido el año! ¡Porque la cruz azulearon de nuevo! Este año no se me va a olvidar Este año no se me va a olvidar, mi gente ¡Bonito, niños míos! ¡Hacía la meta! ¡Que soy esa esta! ¡Que soy! ¡Eso es bueno, mi muero! ¡Eso es bueno! Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó a mi chui Una burra blanca y una buena suegra ¡Y mucho sabor! ¡Mucho sabor! ¡Ay, ay, ay, mi gente! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias! Ponte la de Feliz Navidad del Grupo Macizo Dice... Mañana, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Y mañana te la ponemos, Juan Manuel Pacheco Porque ya nos vamos Pueden pedir alguna canción de Navidad Al último de la transmisión Ya tenemos ahí la petición para el día de mañana Con Grupo Macizo A mi amigo Juan Manuel Pacheco Y así cada día vamos poniendo alguna... Alguna canción navideña que les guste Con alguna agrupación Vamos a construir un mundo Que sea de un amor profundo Y que reír en la paz Que te lo digo Quieres cantar conmigo Viva la felicidad Es una alegría que apaga a todo el mundo En estas fiestas Es una alegría que apaga a todo el mundo Ahora sí todos Vamos a bailar En esta Navidad hermosa En esta Navidad hermosa Deseo la felicidad Que todos seamos felices Que no queden cicatrices De odio que haga hermosa Que te gusta construir un mundo Que sea de un amor profundo Y que reír en la paz Ok mi gente, gracias Me despido con eso Se llama El Rey Salomón Porque creo que habla de la noche buena Y porque me trae muchos recuerdos De una noche buena Ya por el año 1995 Más o menos Cuando yo estaba yo muy chiquitín Vaya muy muchito Gracias y hasta mañana Dios me los bendiga siempre Esta banda que les toca es el nuevo amanecer Pero el Salomón les pide Que se les diera saber Que desde que no anduvimos Por las orillas del mar En busca de la sirena Nos enseñará a tocar Dicen que la noche buena Por las orillas del mar Sale a cantar con el arpa Que la pudiera tramar Dicen que la noche buena Por las orillas del mar Sale a cantar con el arpa Que la pudiera tramar Fueron los navegantes Mañana mismo en el mar Hay un poco escondido Pa' ver si no la encontramos Y cuando está en la sirena Con su cola de pescado La mano la tiene fría Y su cuerpo bien salado Dicen que la noche buena Por las orillas del mar Sale a cantar con el arpa Que la pudiera tramar Dicen que la noche buena Por las orillas del mar Sale a cantar con el arpa Que la pudiera tramar Sirenita cuando salgas te pido que me hagas caso Déjame que te acaricien Déjame darte un abrazo Que estaremos esperando Por las orillas del mar Que te des pases sirena No te vayas a resfriar Dicen que la noche buena Por las orillas del mar Sale a cantar con el arpa Que la pudiera tramar Dicen que la noche buena Por las orillas del mar Sale a cantar con el arpa Que la pudiera tramar Los amigos de la banda Nos quedamos esperando A lamentada sirena Por eso mejor nos vamos Con esta nos despedimos Ya le hicimos con placer Que se despide de ustedes Cuando a nuevo amanecer Dicen que la noche buena Por las orillas del mar Sale a cantar con el arpa Que la pudiera tramar Dicen que la noche buena Por las orillas del mar Sale a cantar con el arpa Que la pudiera tramar Esto fue Radio Polo Islam Muchas gracias Hasta la próxima